Bien niños, bienvenidos al capítulo de ángulos. En este capítulo más o menos vamos a aprender qué es un ángulo, cómo clasificarlo y vamos a aprender a resolver los ejercicios con los ángulos. Entonces, básicamente un ángulo es la unión de dos rayos que tienen el mismo origen. Te recomiendo repasar el tema anterior, en donde nos hablan de los rayos. ¿Qué es un rayo, profesor? Un rayo es una flecha que tiene un origen. Generalmente se denota con la letra O. Y bueno, vamos a colocarle aquí que sea una A. ¿Sí? Es una flecha con origen. ¿Sí? Básicamente también se le conoce como semirrecta. Entonces, mira, una flecha, ¿sí? Una flecha, pues un rayo, una semirrecta. Está aquí, de O hasta A. ¿Sí? Entonces, el mismo concepto te dice que se forma a partir de dos rayos. rayos. Entonces, tenemos el rayo OA y el rayo OB. ¿Sí? Entonces, la unión de esos dos rayos es lo que forma un ángulo. En este caso lo vamos a colocar como ángulo alfa. O sea, generalmente se denota con letras griegas. Listo. Ese es el punto número uno. El punto número dos es los elementos del ángulo. Entonces, ¿cuáles son los elementos? Los lados y el vértice. Y bueno, por una parte también la anotación. Entonces, profesor, ¿cuáles son los lados? Los lados son el rayo OA y el rayo OB. ¿Sí? Rayo OA, rayo OB. Son los que conforman el ángulo. Entonces, una vez que ya se formaron, ya se formó el ángulo, se formó también el vértice. Como te dije, generalmente se denota con la letra O mayúscula. La anotación es básicamente cómo nombrar un ángulo. ¿Sí? Cómo llamarlo. Entonces, imagínate, ¿no? Tener un ángulo y tener que estar escribiendo la medida del ángulo AOM mide alfa. O sea, la medida del ángulo AOA es B. ¿Sí? El plumón está mal. La medida del ángulo AOB mide alfa. Aquí ya lo denotamos que vale alfa. Entonces, para no estar escribiendo todo eso, se reduce nada más a esta expresión. Una m minúscula, este símbolo que significa alfa, y aquí tenemos los vértices, ¿no? AOB. La medida del ángulo AOB es igual a alfa. Básicamente se reduce a eso. ¿Sí? Entonces, ya tenemos la definición, los elementos, y también la notación. Vamos a pasar ahora a la clasificación. En este caso, lo vamos a clasificar por la medida del ángulo. ¿Sí? Entonces, mira, atiende. Tenemos ángulo recto, ángulo agudo, ángulo llano, y ángulo obtuso. Esto de acá te lo tienes que básicamente memorizar o entender cómo funciona. El ángulo recto es un ángulo que mide siempre 90 grados. Entonces, vamos a colocar por acá alfa. Alfa tiene que ser siempre 90 grados. ¿Sí? Profesor, ¿puede ser 89? No. ¿91? Tampoco. Siempre 90 grados. ¿Sí? Entonces, siempre, o bueno, generalmente, se le denota con un rectángulo, o un cuadrado también, en algunos casos, lo puedes encontrar. Entonces, cuando veas que tiene esta simbología, de frente, allá, 90 grados. Ángulo agudo. El ángulo agudo, le vamos a colocar también alfa. Básicamente, es un ángulo que es menor que 90 grados. ¿Sí? No puede ser igual. Siempre es menor. Y para que exista, tiene que ser positivo, o sea, mayor que 0 grados. Listo. Ángulo llano. El ángulo llano, es simplemente, en una misma recta, o sea, la recta LM, un ángulo llano, siempre va a medir, 180 grados. 180 grados. ¿Sí? Ángulo llano. Ángulo obtuso. El ángulo obtuso, en este caso, tenemos un ángulo alfa. En el obtuso, siempre va a ser mayor que 90. Alfa mayor que 90 grados. Y menor que el ángulo llano. El ángulo llano, recordad que mide, 180 grados. ¿Sí? Entonces, repaso. Los ángulos, por definición, simplemente, es la unión de dos rayos. ¿Sí? Ya hemos repasado qué es el rayo. Tenemos en cuenta la notación y la clasificación. Recordar bastante estos cuatro casos, que son los que generalmente más vienen en las preguntas. ¿Sí? Ahora pasamos a la siguiente parte. Bien niños, entonces, en esta parte, vamos a ver más o menos cómo construir un ángulo. En tu caso, lo vas a hacer con tu transportador. Entonces, en el ejemplo número uno, te dicen más o menos construir un ángulo de 60 grados. ¿Sí? La medida del ángulo, recuerda que ese símbolo significa ángulo. La medida del ángulo A o B tiene que ser igual a 60. Entonces, hasta ahí tienes solamente un rayo. Entonces, para que se forme un ángulo, tienes que construir dos rayos, ¿cierto? Entonces, 60 se denota que es menor que 90, o sea, es agudo, más o menos que esté por acá. ¿Sí? Entonces, la medida del ángulo A o B tiene que ser igual a 60. 60 grados. ¿Sí? Así lo vas a construir con transportador. Seguimos. Dice, la medida del ángulo P o Q vale 128. ¿Ya? Dibujas un rayo, ¿sí? 128, mayor que 90, o sea, es obtuso. Con tu transportador se te va a facilitar. Vamos a asumir que está más o menos por acá. ¿Sí? Entonces, la medida del ángulo, la medida del ángulo P o Q P o Q. Puedes intercambiarlos también. La idea es que O siempre va a ser el vértice porque está en el medio. Entonces, este ángulo 128 grados. ¿Sí? Seguimos. La medida del ángulo RST tiene que ser 75 grados. Ya. A simple vista podemos ver que es menor que 90, o sea, es agudo. Ya, profe, acá tengo un rayo, faltaría el otro. ¿Sí? La idea es utilizar el transportador. R S T tiene que medir 75 grados. ¿Sí? Ahora, siguiente, el número 4. La medida del ángulo AOB es igual a 90. Allá. Sencillo. Recordar que el ángulo de 90 es un ángulo notable. ¿Sí? Lo expliqué justo más o menos por esta parte en la pizarra anterior que tenía más o menos esta forma, ¿no? ¿Te acuerdas? La medida del ángulo AOB AOB es igual a 90 grados. O sea, este ángulo 90 grados. Incluso te dije que lo podías denotar con un rectangulito o con un cuadrado. ¿Sí? Entonces, por favor, recuerda, utilizar el transportador. ¿Sí? Eso sería todo. Los siguientes ejercicios lo puedes resolver con mayor facilidad. Cualquier duda, recuerda, puedes escribirlo por interno y bueno, te ayudaré. chau, chau. No. 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 No.